Dios les bendiga hermanos Les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo La familia aquí estamos todos reunidos Para cantar una alabanza de nuestro Señor En pecados yo vivía En tinieblas y el error Más tamaño de mi Jesucristo Me tocó y salvo sol Me ha tocado, sí me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Salva, salva y viene por mí Me ha tocado, Cristo el Señor Desde que encontré al Maestro Desde que lavó mi sed Nunca dejaré de alabarle Hasta que regrese otra vez Me ha tocado, sí me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Salva, salva y viene por mí Me ha tocado, Cristo el Señor Amén Dios les bendiga 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 El Señor es bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Alabar a Jehová, Él es bueno, para siempre su misericordia. Alabar a Jehová, Él es bueno. Alabar a Jehová, Él es bueno. Alabar a Jehová, Él es bueno, para siempre su misericordia. Alabar a Jehová, alabar a Jehová, alabar a Jehová, Él es bueno. Dios les bendiga. Es exaltado, el gato exaltado, es el rey, le alabaré. Es exaltado, el gato exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en Él se gozará. Es exaltado, el gato exaltado, es el rey. Es exaltado, el gato exaltado, es el rey. Majestad, te adoro, majestad. Yo doy a Cristo, toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad. Desde sus modos fluye por siempre tu majestad. Alabanza y exaltado, en nombre de Cristo. Alabanza y exaltado, en nombre de Cristo. Manificad y glorificad, a Cristo el rey. Majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó, es rey, Señor. Aquel que murió y resucitó, es rey, Señor. Mi corazón, en toda la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón, en toda la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. 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 Jesús, enséñame, por tu amor, transformame, santo, santo, santo Dios. Grande eres, pequeño soy, alabanza al Señor te doy. Eres rey, sobre mi existir, mi confianza la tengo en ti. Santo, santo, santo Dios. Oh, santo, santo, santo Dios.